Lo conocen como el yolo, comenzaron por califas Pa' que se den una idea, los plebes en corto brincan Poseen ojos, hacen nombre, nada más pa' que no digan Vibras y vibras de mota, les meten por su noita Una paja de bucana y la lavada de fresita Que se rime mi plebada, pinta bien la nochecita No hay razón pa' amanecernos, no más porque tengo vida He encierrado hasta los dientes, y que sea lo que Dios diga Hacemos y deshacemos, ya me sé adicto al peligro De que sirve ser un santo, si se te acaba el camino Con la pechera bien puesta, pa' enfrentar los enemigos Su cara mal encachada, y de muy pocos amigos A como quiero a mi padre y a mi madre, ni se diga Con Clemente y María y al resto de mi familia Carnal, no crees que te olvido, aquí sigo esperando el día Que regreses de allá adentro, pa' enfiestarnos varios días Saludos copa Borrego, estoy al cien porque es primo Iremos pa' San Luisito, pa' Infinixo, pa' Hermosillo Y Marquelia, Jorge Ochoa, quiero escuchar su corrido Preocupaciones no hay ni una, pa' gastar hay dolarito